Muy buenos días, soy Michael Bustos, estudiante de la Universidad Cooperativa del Programa de Ingeniería del Sistema. En este momento me he podido vincular a la gobernación del Huile, gracias a la educación que he recibido en esta institución, y estoy muy orgulloso de estar vinculado a la comunidad de estudiantes de la universidad. Por esto y mucho más, respaldo a mi universidad, que es ese meiva, imparable.